Música Y hacen bailar, moteles, ahora y siempre, así Música Cada vez que yo te veo, siento que te quiero más Cada vez que tú te alegras, siento que te extraño más ¿Qué es lo que he visto en ti? Me pregunto cada instante ¿Qué despecial tienes tú para quererte más? ¿Qué es lo que he visto en ti? Me pregunto cada instante ¿Qué despecial tienes tú para quererte más? Música Corazón, sí, no seas injusto, quizás que no me consigue Porque ese amor ya tiene dueño, por más que llores Ese amor ya no vendrá, ya no volverá ¿Sí o no? Al reto de mucho Chachi Música Ahí está mi corazón, no entiende tu condición Ahí está mi corazón, no entiende lo que eres tú Sabiendo que eres casada, aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible, soy tu yoro por mí Sabiendo que eres casada, aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible, soy tu yoro por mí Música Corazón, sí, no siento injusto, recapacita este dolor Mira que ya tiene dueño, por más que lloro jamás tendrás Música Corazón, sí, no siento injusto, recapacita este dolor Mira que ya tiene dueño, por más que llores jamás tendrás Música Corazón, sí, no siento injusto, recapacita este dolor Los hermanos Willy, Marco, plazo, chachi, plazo, chachi Música Corazón, sí, no siento injusto, recapacita este dolor Música Corazón, sí, no siento injusto, recapacita este dolor